No quiero pensarle, tu amor es un jale Gritando, pegando en me, me quedé, me guanté por usted Te miré y no puedo conocer No quiero pensarle, tu amor es un jale Gritando, pegando en me, me quedé, me guanté por usted No quiero pensarle, tu amor es un jale Gritando, pegando en me, me quedé, me guanté por usted Pero ya no más, ya no más Ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Ya no más, no Ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Ya no más, no Un poco a poco entre los fotos Me pongo loco, no hay nosotros No lloro, no, no, no más voy logro Me trae peor, pero no me pongo tonto Como si mira, no echa mentira Oh mamacita, cada cuerpo linda No se imagina, no puede estar solita Dale lo que quiere, si permita Oh, 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 como la sigla Hace eso de nevita Estamos viendo en escrita Necesitamos visitas, she need that Luego, baby, siempre era lista Oh, 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 eso me gusta Pienso en esto, baby, nunca No hay nadie que yo oculta Eso es por ti, ya no necesito los preguntas No quiero pensarle Tu amor es un jale Gritando, pegando en me Me quedé, me guante por usted No quiero pensarle Tu amor es un jale Gritando, pegando en me Me quedé, me guante por usted Pero ya no más, ya no más Ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Ya no más, no Ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Pero ya no más, ya no más Ya no más, no No, no